¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un buen gameplay! ¡Una aventura nejosa! ¡Agradeciendo tu apoyo! ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No es cierto! Tranquilo, creo que he encontrado una solución. No dispare, soy yo. Tenemos que salir de aquí. Esto es un arco. ¡Dios mío! No es nada. Vamos a mi nido. Tenemos que sacar a la niña. ¿Kyle? Tranquila, pequeña. Nos vamos a casa. ¿Estás aún aquí? Sí, Cotten. Dime, ¿has estado alguna vez en un casino? Tiene que ser precioso. Todas esas luces. El ruido de las monedas cae en la cascada. El zorro me prometió que me llevaría a cambio de mi ayuda. Pero mucho me temo que no es hombre de palabra. ¿Verdad? Verás, Cotten. Entiendo que las hurracas se vuelven locas por las cosas brillantes, pero... ¿Acaso me parece patológico? Te he caído hasta la niña, así que me debes un favor. Júrame que me llevarás a Las Vegas. De acuerdo. Es justo. Iremos a ese maldito desierto. ¿Qué tal? Júrame... ¡Deprisa! Tenemos que salir de aquí. ¡Si no queremos hacernos chicharrón! ¡Gracias! La policía de The Line no tenía ningún interés especial en profundizar en el asunto Así que le colgaron el secuestro y el asesinato a Karuk Al que presentaron como una oveja descarriada del rebaño Incluso un periódico local expuso el caso como un brillante ejemplo de Cómo se debería impartir la justicia Pero yo no iba a permitir que el zorro se saliera con la suya Corrígeme si me equivoco Pero me parece que quitarle la mujer al prójimo y matarle impunemente y con ensañamiento No viene en el manual del buen cristiano Por cierto, mis felicitaciones a la señora Karuk Entre los dos han tejido un montaje perfecto para acabar con el pobre cornudo ¿Eh? ¿Te ha comido la lengua el gato? De algún modo que desconocía Karuk se había vengado desde la tumba a la manera que más le gustaba Ojo por ojo Subtitulado por Jnkoil Clarín 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 Ad tomar Espíritu Si Un La öl Son ¡Suscríbete al canal! 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 Ok. Sigamos investigando. Veamos. ¿Qué más me puede decir este tipo? Bueno, Jake. ¿Te he dicho que...? Desmond no le dijo. Sé que trabajas para él. ¿De dónde sacas eso? ¿Cómo puedes siquiera pensarlo? Ahí se va a enojar. Bueno, a ver. Me lo han dicho los hombres de O'Leary. Vale. Pongamos que tienes razón. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer, eh? No sé. No sé. Oh, por Dios. Podría decírselo a tu amiga Sonia. O... Ya lo sabe. ¡Ni se te ocurra! Vale. Tú ganas, Pisgón. Últimamente no me va demasiado bien. Natalia fue mi último trabajo. Bien pagado. Y ya hace de eso. Entonces llega O'Leary con un contrato de guardaespaldas. ¿Qué querías que hiciese? Bueno, vamos a entenderlo. Sí, entiendo. ¿En serio? No pareces el tipo de tío que acepta ofertas... ...ehh... ...dudosas. He hecho cosas similares. Peores, incluso. Sin embargo, no estoy orgulloso de ellas. Por ejemplo, esta misma mañana. Que sí. Que O'Leary es un corredor de apuestas ilegales y tal. Pero ni mata niños, ni roba a viudas. Y yo menos. Solo soy guardaespaldas. Evito que hagan daño a alguien. Todo lo que hago, contrato y sueldo incluidos, es 100% legal. ¿Tan malo es eso? O'Leary te paga con dinero sucio. O'Leary te paga con dinero sucio. Eres parte de una organización criminal y punto. Pero no es eso lo que me preocupa. ¿Estás cubriendo a O'Leary? ¿Es sospechoso si tuviese algo que ver? No, estás cubriendo a O'Leary. No creo que él se preste para eso, ¿no? Para la muerte. Sé que estás encubriendo la participación de O'Leary en la muerte de Joe Dan. ¿Eh? ¿O'Leary? No. Bueno, creo que no. Jay, por favor. Bueno. Supongo que ya no tiene sentido ocultarlo. Estuve aquí el día en que Joe Dan murió. Sí, ¿qué? No. Tiene que hacerle un trabajo de guardaespaldas a O'Leary. Insiste en que lleve ese trébol cuando trabajo para él. Me lo había dejado en la taquilla. No me digas más. Entraste por la puerta de atrás. ¿Cómo lo...? El... Sí. El chivo. Eso es. Joe me había dicho que estaría pintando esa tarde, pero... Lo olvidé. ¿Qué? Me quedé clavado en la puerta al verlo en lo alto del andamio, gritándole como un loco a Bobby J. Mientras pintaba el andamio. Ok. ¿Qué estaba gritando? Eh... Algo en plan... Si haces eso, cancelaré el combate contra Stone y no volverás a pisar este gimnasio. No quería que me viesen, así que me fui al momento. Jake, ¿cómo has podido callarte algo así? Pensaba que te lo tomarías peor. Te equivocabas. Lo siento. Ah, soy un buen negocio. Habría que haberte lo dicho. Bah, que me deba una, ¿no? Exactamente. Digamos que me debes una. ¿Vale? Menudo comerciante estás hecho. Vale. Te dejo entrenar. Tengo que pensar en lo que me has contado. Es que no sabemos hasta cuándo podemos recibir ayuda de él más adelante. Las piezas conseguidas permiten resolver una nueva deducción. Ok, parece ser que ya tenemos nuevas cosas. Una vez destrocé un saco como ese. De pura rabia. Sí, fue en el cómic uno. Precisamente cuando vine con Jake y me dijo que no extrañaba mi antiguo amor. Ok, aquí estaba pintando el... El morido. El Don. Pero... Ah, ahí está, ahí está. ¿Qué estaba gritando? Eh... Algo en plan... Si haces eso, cancelaré el coca de Stone y no volverás a pisar este gimnasio. Ok. Que por cierto, si sintieron como que se trabó, efectivamente fue mi... Fue... Bueno, bueno, bueno. No mi Xbox. Fue el juego. Acuérdense que de repente no está bien optimizado. Y tiene problemas como que de repente se atora. Ok. A ver, vamos a repasar cachoburos. Para que entendamos esta situación. Creo que lo puedo poner desde aquí. Salón de la fama. Tu black side. Opciones. No. A ver, denme un segundito. Está por acá. Ajá. A ver. Aquí tenemos todos los registros en teoría de las... De los perfiles que vamos encontrando. Entonces, a ver. Para que entendamos. Eugene Colbert. Ajá. Aquí. Eugene, el rinoceronte. El rino. ¿Qué tenemos? Marido infiel. Eh... Bueno, eh, eh, me, 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 ¿qué es eso? Me dio... ¿Qué? 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 ¿Qué vergas? Eh... Engaña. Engaña a su mujer. En agradecimiento me he ahorrado una paliza. Me ofreció un soborno. Ni hablar. Pero le diré a tu mujer que estás limpio. O sea, me imagino que son las notaciones que se hace para sí mismo. Black side. Colbert trabajaba como matón para O'Leary. Ok. Muy bien. Este cuate trabaja para el malo que queremos identificar. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver a Jake. Jake, el orangután. Dice, es un viejo amigo. O ya no. Bueno, en este caso se enojó un ratito. Pero pues ya, ya se en contacto con nosotros. Es un viejo amigo. Es boxeador prometedor en su juventud. Le atrae Mary Pornel. La que nos ha contratado. Es amigo de Joe y de Sonia Dunn. Eh... Vaya. Fue en su momento amigo de los dos. Tanto de papá como de la hija. Oculta algo. Trabaja para O'Leary. Cosa que ya encontramos. Y... O yo, en este caso, escucho discutir a Donia y a Jail. Que es el con el que se iba a pelear el morido. Muy bien. A ver, Sonia. Hasta ahorita, ¿qué tenemos de ti? Hija de Joe y de Don. Y es muy fría. Es muy frívola. Sonia Dunn me ha contratado para que encuentre a Bob Jail. Y no le cae bien. ¿Vale? Ok. Vaya. Con el luchador que se iba a enfrentar el papá. Pues no le cae nada bien. Por alguna razón. Estudia empresariales en Sunny University. Es decir, en Buffalo. Y la antigua caja fuerte se abría con el cumpleaños de su madre. La nueva no. Entonces tenemos que buscar el cumpleaños de la mamá. Ok. Veamos. El morido. Propietario del gimnasio Don. Ya que está afinado. Murió el domingo por la tarde. Gimnasio cerrado. Pintaba paredes. Tocaba el saxofón. O era músico. Se colgó de una viga. Supuestamente fue un suicidio cual no tiene nada que ver. Murió su mujer. Se centró en gimnasio. Ajá. Murió su mujer. Se centró en gimnasio. Y dejó a Sonia de lado. O sea. Prácticamente se separó mucho de su familia. Y pues tuvo una discusión acalorada con Jail. Que quería cancelar el combate. Por alguna razón. El adversario lo quería cancelar. A ver Bobby. ¿Qué es de ti? Bobby Jail. El que. Con el que iba. Parece ser un Rottweiler. El que iba a pelear con el. Con el papá morido. Promesa del boxeo en el gimnasio de Don. No se le ha visto desde la muerte precisamente de Joe Don. El gimnasio de Don cerrará si no pelea contra el campeón Stone en el Madison Square Garden. Vimos el apartamento que es en la calle Old Stanford del 141 en interior 1-3. Caja de extensor de pecho en su taquilla. Nos encontramos ese aparato. Muy bien. ¿Qué es de Old Stone? Este es otro peleador. Parece ser. Actual campeón de pelea contra Jail. Este iba a pelear contra el. El desaparecido. Ahorita. Mary Pornel. La que vio. Donde estaba morido. El Don. Ya sé que digo mucho morido. Perdón. Disculpen. Bueno. Donde está el cadáver. Pues. El muerto. Limpia el gimnasio. Mary Don. Bueno. No era la persona de qué hacer. Encontró el cadáver de Don. Y trabaja en el Sam's Dinner. Misma calle del gimnasio. Ok. Muy bien. Mi hermoso. Weekly. Por cierto. Saludos a mi sobre ratón. Que hace la voz ahorita de Weekly. Que espero que les haya gustado también la representación. Que va a pasar ahorita con Black Sad. Ya lo vamos a terminar. Weekly trabaja en el periódico sensacionalista. What News. Guérale. Guérale. Y por último. Desmond O'Larry. Que es nuestro sospechoso principal. Del cual está ahorita metido en este asunto. Hombres de O'Larry vigilan el piso de Yale. Imposible ir por ahora. De momento. Algo. Algo están ocultando. Protegiendo a los hombres de este cuate. Cual no sabemos de qué tratar. Muy bien. En pocas palabras. El morido. No fue. Sospechamos que no fue una cuestión de suicidio. En su momento. Bueno. Jake. Aquí nuestro amigo. Trabajó. O trabaja. Más bien. Para este cuate. Y pues. Algo pasó. Por lo cual. Lo habrán matado. Y casualmente. Tiene que ver con la desaparición. Ahorita. Del. Del. Para que lo veamos así. Del Rottweiler. Del perro. Y del toro. Algo pasó. Y la hija. Pues por obvias razones. Quiere. Quiere encontrar al perro. Para que. Se haga bien esta pelea. Me imagino que a nombre de Jake. No sé. Quién. Quién lo haría. Y evidentemente. Pues. No pierdan lo del gimnasio. Vaya. Qué enredo. Qué enredo. Y bueno. Ya ni se diga del racismo. En este caso. El don. El morido. El morido. Pues. Este. No me importa. Lo voy a decir lo que quiera. Se mamó. ¿De qué? Se mamut. No. Se marmol. Sebastián. Cepillín. El morido. Este. Vaya. Era medio racista. Ya ni se diga. También con. Con. También con sus amiguitos. Y eso lo vimos con el amigo del chivo. Venga. Vamos a ver. Qué pensamos. A ver. Pensemos. No te vayas a trabar. Aquí está. Ok. Muy bien. Tenemos que relacionar. Ay. Perdón. Bueno. Que no se ve el tracerillo. Pero de seguro. Ay. Dios mío. Ok. ¿De quiénes son las huellas de la pintura del gimnasio? Alguien tiró el bote de puntura en el contenedor. Vamos a ver si estos dos concuerdan. No. No concuerdan. Ok. Entonces la taquilla de Jale está llena de sorpresas. Tiene que ver con que alguien encontró un extensor. Ajá. Aquí. Efectivamente. ¿Qué fue lo que encontramos? Una cosa está clara. El extensor de pecho del contenedor es de Jale. Jale mató a Don con el extensor del pecho. Sí. Es probable. Yo siento que por obvias razones no fue un... No, no fue una cuestión de... De suicidio. No. Inevitablemente no. Vamos a ver si podemos encontrar otra cosa. ¡Volga! 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 No. Estuve buscando y no encontré nada de momento. Creo que voy a necesitar más pistas. Vamos a ver qué encontramos en la caja donde está el extensor. Venga, venga, venga. No he perdido nada por acá, ¿no? ¿Verdad? No. Venga, sigamos. Antes de ir con la hija. Vamos a ver si lo encontramos nada más por aquí. Parece ser que no. Ok, vámonos con el chivo. A ver, chivo. Dame el extensor. Lo que les digo, que no me gusta que... Note. Ahí está. Ahí está. Pero no hay nada ya. A ver, chivo. Chivo, chivo, chivo. Háblame. A ver, chivo. ¿Recuerda algo más sobre el día en que encontró la lata de pintura y la cosa con cuerdas? Eh... No. No. Espere. Bien pensado... No. Oiga, ¿qué tal si me lo agradece con un pitillo? ¡Pero estás súper feliz, ¿verdad? No. ¿Qué? Por supuesto. Ahí tiene. Pues él quiere, ¿yo qué? ¿Cree que no es responsable de que yo esté hecho una mierda? Pero pues tú lo quisiste. ¿Cree que no tiene la culpa? ¡Pero ya ha pasado! ¿Qué? El gobierno me envió a luchar a Europa. También a mí. Bien. Bien. Eso es que ya ha matado. Un sin techo más o menos no debería causarle mayor problema, profesor. Ah, pues sí. Ya dije que sí maté. Sí. Maté a gente. Y sin embargo no quiere ayudarme a morir. Pero bueno, no era ahí a donde quería llegar. Exacto. Las cabras saltamos de tema en tema. Tonto. El gobierno lo pagó todo. Uniformes, alimentos, armas, alojamiento, prostitutas, drogas. ¿Y sabe de dónde sacaron el dinero? De los impuestos. Sus impuestos, mi querido amigo. ¿Usted ayudó a cortarme las piernas? ¿Qué? Declaran guerras para que la industria armamentística que financia sus partidos sea cada vez más rica. Y entonces nosotros financiamos sus guerras. La más mínima relación con la corrupción nos convierte en cómplices. A menos que... A menos que uno se mantenga alejado de su alcance. Eso hice yo, mi fiel discípulo. En el hotel del millón de estrellas. Haz como tu maestro, el gran... Oiga, ¿cómo se llama? Nunca me ha dicho su... Nombre. No. Se durmió la cabra. Cabra, no te demoras. Ambulancia, ambulancia. Ven y ayúdame. La cabra se durmió. Oh, no. No se me vaya a quemar por el cigarro que le di. Es que mi personaje sí... Sí, sí, sí fuma. Por eso pues yo creí... Ay, bueno. No tenemos lo que queríamos. Ay, cabra. Yo necesitaba información. Bueno, vamos con la hija. Algo ha de saber. Ay, bueno, eso no me gusta. Que de repente, bueno, tienes que esperarte a la... A la conciencia de lo que están haciendo los demás. Sus trabajos y todo. Pero vamos a ver. Ahorita de momento, Jake. No te voy a molestar. Voy ahorita con la hija. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no recuerdo verlo. No sé, muy bien qué. Ah, sí. Pero hay algo que no acaba de cuadrar. Muy bien. Continuamos entonces. A ver. Vamos a ver qué nos dice la hija. Algo ha de saber ya. Nuevo. Ay, ay, ay. Va mal optimizado. De repente. Vamos a ver. A ver, amiga. Algo pasa en ti. ¿Dónde? Ojos grandes y sin rastro de cansancio. ¿No ha llorado la muerte de su padre o sabe maquillarse? Ok. Uno. ¿Qué más? Maquillado. Ok. Su corazón late lentamente, relajadamente. Guau. Lo que menos entonces va a haber en... A ver, a ver. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Nos están fotografiando desde la azotera. ¿Estás seguro? Dile a ver. Guau. Por el brillo, ¿no? De repente que vimos. Algo así. Bueno, no sé. Hubo un destello. ¿Para quién es esa... ¡Ay, Wicklia! ¡Wicklia! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! ¡Wicklia! ¿Qué demonios haces aquí? ¡Eh! ¿Ese no es Cassidy? No me cambies de tema, patético mambarra. Sí, sí, arreglamos esto con un helado. Como cuando nos hicimos amigos. Ah, cierto. ¿Dónde has subido? Aún no sé si quiero que te vean. ¡Ajá! ¡Ah! Sí, en el tomo 2, cuando se conocen, van a tomar un helado y él no. No es mucho de tomar, este, bebidas, bebidas alcohólicas. De hecho, se pelea con estos cuates, eh, que tienen lo del partidario, todos racistas. Muy, muy, muy padre, eh. De hecho, ya, ya va a salir la historia completa. Ya, ya va a salir la historia completa. Próximamente, próximamente. No se preocupen. Ya, ya va a salir la parte final y cerramos el capítulo 2. Empezamos próximamente con el capítulo 3. Con el capítulo 3, eh, eh, eh. Van a ver que sí, estará padrísimo. Sé lo que les digo. Que de puro milagro lo salvamos, eh. Por cierto, no, 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 este, bueno, yo ya me les sé los botones. Las criaturas, incluso las menos afortunadas, tienen un don. Algo especial que las diferencia, que hace que valga la pena conocerlas. El maloliente de Wheatley no es una excepción. Haga lo que haga, es imposible estar enfadado con él demasiado tiempo. Eh, lo mismo dicen entonces. Mmm, este batido de bourbon es delicioso. ¿Quieres probarlo? Sabes que no me gusta la leche. Peor para ti. Entonces, Joe Dan se cuelga y deja su gimnasio a su hija. Cosa que la convierte en la primera mujer que dirige un gimnasio de boxeo. Creo. Sí, ya lo mismo pienso. No se ahorcó. No creo que Dan se ahorcase. ¿Pero qué dices? ¿Tienes sospechosos? ¿Vistas? No, es una intuición. Aunque... No lo sé. Creo que aún no me he topado con quien sea que lo matase. ¿Qué pasa, Wickey? ¿Qué? Bueno, no importa. En todo caso, solo es un presentimiento. No apostaría mi vida. Tengo otros sospechosos. Como O'Leri, el corredor de apostas. ¿Desmond O'Leri? ¿El mismo que salía con la tenista Helen Moore, la novia de América? ¡Qué pedazo de mujer! Oh, y luego está la morsa de antes. ¿Quién era? Venga. ¿No has oído hablar de Frank Cassidy, el presidente de la asociación de agentes de boxeo? ¿Y agente de esto? El rival de Bobby J. Puede que tenga un móvil, ¿verdad? Podría saber algo sobre la muerte de Dan, ¿verdad? Decidí encargar a Wickey que buscase información sobre el tal Cassidy. Pues sí. ¿Mis razones? Ah, obtener información. Tengo que librarme de Wickey. ¿Por qué me tendría que librar de él? Wickey estaba en lo cierto. Cassidy podría tener motivos para matar a Dan. Además, Wickey había demostrado ser un metomentodo. Cuanto más lejos estuviese del gimnasio, mejor. Pero estamos hablando de Wickey. Con él nunca se sabe cuál es la mejor estrategia. Decidí a la de mejorselo directamente, como una orden. O tal vez sugerírselo de forma sutil. Pues en los cómics él es muy directo. Bueno, ya que sospechas de Cassidy, investigalo tú. Vale. Pero... Ok. Tú también vas a hacerme un favor. Vale. Dile a Sonia Dan, que un gran periodista del What's News, quiere entrevistarla. Wickey, por favor. Si, ¿no? Adiós a Cassidy. Uy, maldita sea. Ok. Vale. Haré cuanto pueda por convencerla. Bien. Asunto arreglado. Está bien. Lo vamos a... Además, yo tampoco le veo tanto problema. Obviamente que la... Que la... La hija no quiera, pero... Pues ni modo. O sea... Si ya le pedí una orden a Wickey, tenemos que ser recíprocos, cachobos. Es decir, tenemos que ayudar de aquí para allá. Ya para acá. Y en los cómics, así es Black Sabbath. Black Sabbath es de mucho. Ve aquí, ve allá. Haz esto, haz el otro. Entonces, pues, voy a respetar ahorita la personalidad de... De... Black Sabbath. Va a ser más... Más... Más autoritarismo. Autoritarismo, ¿no? Más autoritario. Muy bien. Un poquito más y hasta aquí la conti... Hasta aquí la dejaría. A ver qué pasa. ¿Y bien? ¿Había alguien en la azotea o no? Ah, falta el arma. No había nadie. He debido imaginarlo. Un detective que ve imaginaciones. Mi día de suerte. A ver... La morza. Le estaba gritando un tal Cassidy. ¿Qué quería? ¿Recuerda el combate al que Bobby debe asistir para salvar este gimnasio? Cassidy es el manager de su rival, el campeón Stone. Si Bobby no aparece, perderá dinero. Quizá no mucho, pero bastante. ¿Encuentra algo en esos documentos? No. El trabajo de investigación lleva tiempo. Como quizás sepa. ¿Encuentra algo en esos documentos? No. El trabajo de investigación lleva tiempo. Como quizás sepa. Ah, y quería decirle lo de la entrevista. Dan guarda información de todos los clientes y personal del gimnasio. Nombre, dirección y fecha de nacimiento. Vamos a ver si encontramos una última cosa. ¿Encuentra algo en esos documentos? No. El trabajo de investigación lleva tiempo. Como quizás sepa. Lástima. No encontramos nada fuera de lo usual. A ver, fecha de nacimiento de Sonia, lo cual te lo dudo. ¿Puedo decirle cuándo es su cumpleaños? Por supuesto, el 6 de marzo. ¿Y el año? Tengo 24 años. ¿Sabe restar? Nada. Otra contraseña no válida. La de su hija. A ver, una clave aleatoria. Vaya. Nada. No me importa, otra. ¿Por qué habría esta opción? O sea, ¿por qué? Nada. ¿Cómo sé que a la tercera, a la 28ª, no la puedo yo llegar a encontrar? ¿Cómo que por qué? Vaya. Pues no, Black Sabbath. El problema no eres tú. El problema es que estoy yo aquí intentándolo. Y dale con eso. No sé por qué. Ya, la última, la última ya. Nada. 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 Bueno, vamos a ver si el viejo ya se... Ya se despertó. Puedo ir yo a otro lugar, pero... Si el viejo ya no está despierto, hasta aquí la dejaremos, mis cachogos. Vamos a ver. Vamos a ver si existe la oportunidad de que ya despertara. Y yo creo que ya sería todo de momento. ¿Quién sabe a dónde se fue esa morsa? Estaría bien a... En investigar algo en el departamento. No sé. Ahorita, por ejemplo, por pura casualidad, encontré a... A Weekly. Híjole. Sigue dormido. Ni modo, cachogos. Pues no. Vámonos al coche. Y ya. Como que no he encontrado nada relevante. Ah, bueno. Un punto. En la parte de arriba. Por donde entró Weekly. No sé si se active algo. Bueno. Ok. Los dejaré con el... Con la duda. Para la próxima. Gracias, mis queridos cachogos. Nos seguiremos viendo. Por estos lares de gameplays. Muchísimas gracias. Seguiremos todavía con la cuestión de Black Sad. Y bueno. Pues agradezco su apoyo, cachogos. Los quiero un montón. Y nos vemos próximamente. ¡Mau! ¡Mau! Turun, turun, turun. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí se escucha mi sobrita loca Ahora voy a gritar como los de Los del doblaje de Digimon De no me acuerdo donde Que gritan así de A mi no me engañan Esa es una universidad de pubos La mejor universidad particular De furros De furros Hipócrates Universidad La mejor universidad particular del estado Tenemos furros Wow Llegamos a la villa Pero ahí se ve ya de hecho Por ejemplo el mar Ya estamos viendo por aquí Me gustan los de niveles que manejan Ah no papá Ok ya nos equivocamos Oficialmente Que era hacia allá Que era hacia allá Pero nosotros estamos por aquí No había Bienvenido por allá Sí Ya lo que sí había Era a la izquierda Muy bien veamos Aeropuerto Cuanto ejército de la ciudad Coyas de Bizaramá Retorno escénica Pues puede ser Ya lo sé Ya lo sé Pues sí Ahí decía Pero pues no sé Pero ahí en serio Bueno Pero me regreso hasta la pista No yo quiero irme por allá Pues ahorita vemos por donde te vas para allá Mira costera A ver A ver A ver Mira A ver A ver No sabía Ah mira aquí está el puente O sea por aquí está Por el túnel Hasta acá Ya ven Ya ven Todo está fríamente calculado Nuestros errores nos llevan otra vez al puerto Ahora la voy a cargar pulco Sí Llegamos 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 Estamos muy recontentos Por lo tanto yo Más los sobrinos Y bueno ¿Qué implica? ¿Qué implica dónde estamos nosotros? Esta casa es precisamente como una villita Es un lugar Un espacio Que tú rentas Para poder estar Dependiendo de los días Que quieras estar Como tal Vaya Nosotros desgraciadamente Estamos solo El día que ahorita llegamos Y al día siguiente Nos retiramos Queríamos un poquito más Pero La cuestión ahorita del trabajo Etcétera Pues no nos los permite Entonces bueno Estamos ahorita aquí en la villita Y yo me voy a quedar en esta ¿Vale? Somos más o menos 12 personas Ajá Y se quedan 6 y 6 Por eso rentamos 2 Vamos a ver entonces Cómo es el interior Porque bueno Ya se podrán dar una idea De ahorita por ejemplo Que tiene piscina Tu propia piscinita Tiene su espacio Está hermosísima Hace un calor Estamos en 34 grados Pero está padrísimo Vamos a ver el interior De la casa Habitaciones de lujo Ya empezamos a colocar Nuestras cosas Nuestro propio armario Ya sanitizamos Y todo De hecho previamente Nada más quería compartirlo Con ustedes Nuestro super guapo Me voy a tomar muchos packs aquí Muchos Así No así Imagínense Está hermoso el espacio Aquí está el bañito Nuestro Ahorita porque no está prendido Si tiene luz Pero aquí está nuestro lugar De baño Está padrísimo No se vayan por Esa es humedad en sí Pero no afecta Absolutamente en nada Me gusta la forma En cómo maneja Este tubo así Tipo bambú Me encanta Ya veremos después Cómo funciona Sigamos viendo Entonces La demás parte de la casa La otra parte de la casa Años de no venir O sea Tampoco estoy hablando De tantos Pero pues Por lo menos repito Para mí cinco años Pues sí son Una eternidad Y luego en un lugar Más hermoso del mundo Acapulco es uno De los lugares Jurísticos de México Más importante Digo no el principal Pero es uno De los más importantes Para pues bueno La atracción de Vaya Bueno Más bien actividades Centros recreativos Ahorita por la cuestión De la pandemia Y si se dan cuenta Estoy solo Casi casi estoy solo Así como Dice Luisito En este lugar En este lugar tan impresionante Que es la playa de Acapulco Estamos en uno de los lugares No exclusivos Pero sí Sí es uno de los más Luis Como diría Hay un presidente Muy emblemático Y bueno pues estamos En punta de diamante Y bueno pues A disfrutar Venga Hay un hermoso paisaje Allá afuera Indescriptible Inenarrable Apenas y cuando lo ves Puedes llegar a un porcentaje Para explicarlo Claro Me refiero a mi obra maestra Un super vito Un vito senpai Vito Mira A saber A saber Como te Es la sobrina Hermosa Precioso Invaluable Y ahorita habla Ay no manches Una de las actividades Que más me encanta Y para muchos De ustedes Cachogos Que son muy jóvenes Van a decir Esto Que demonios es Es Si tu lo deseas Puedes volar Solo tienes que confiar Mucho en ti Y seguir Puedes contar conmigo Te doy todo mi apoyo Si tu lo deseas Puedes volar Si tu quieres El cielo alcanzar Y las estrellas tocar Oh mi amor Hermosa cometa Jeje Vamos Ya fuimos un ratito A la playa Yo ando descansando Aquí estamos viendo De hecho ya vimos Lo de la puesta del sol Se ve bonita Disculpen que no la haya grabado Pero que flojera Pero todo bien Tras dos sobrinos La familia se divierte Todavía están Ya son las 10 Cacicas Y yo aquí Haciendo los hotkeys Besitos Para la familia Porque van a salir Con hambre Ya tenemos Botanita Ya Algunos toman La cervecita Y bueno Pues obviamente Miren que bonito Obviamente Suena a foto Otra vez Ay perdón No tanto Esperen Aquí Así como Obviamente Obviamente Que bonito Blanquitos Como fotos Y también Algunos Hay de todo Eso Eso suena Ojo 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 al piojo O sea miren Vean el grosor De los hotkeys A mi no me sale Cualquier hotkeys Conmigo haces hotkeys Y te duran Por lo menos Te comes dos Ya Ya te llenas Todavía le ponen nutella Le van a poner Algún tipo de De Ay Ton 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 Le van a poner Algún tipo de Ornamentación O sea Más bien De guarnición Entonces Cachogos Llamero Vamos a comer A cenar Mientras ellos Se divierten Regresamos Conmigo que retirar, se supone que ahorita yo estoy trabajando, también familia ay que por cierto les iba a decir miren, que es eso estas son como medusitas o, la verdad es que yo no las conozco, te van a ver una que hay otra ustedes saben que son, yo la neta no y en muchas, por eso ya ni nos queremos meter, por temor a que haga nadie no se que son, pero no pienso tocarlas, por desconocimiento mejor, la evitamos pero que, que horror de todas maneras fue un lugar muy bonito, todavía el día de ayer tuvimos oportunidad de de despejarnos, de estar todos vivos despejarnos relajarnos es que voy a decir, si eso se esta vivo pero no, que es eso esto es un candelito no se que sea que miedo bueno que es eso, que es eso ah no, es una liga no, pero esto no debe estar en el mar ay cachogos pues, nos las pasamos increíble, esta padrísimo ahora ven al nejo voy a voltearlo así ahora van a ver al nejo como esta, aquí y hay muchas medusitas todavía no se por qué pero así esta el nejo ya así papucho papucho tengo poto super poto ahí esta mi super poto ay es que le quiero plantarle las cosas bueno los quiero un montón gracias por estar conmigo en este gran viaje y nos veremos pronto nos veremos también en el 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 el cuchillo que no encontramos adiós señor enojón y de los cocos y de los albergues adiós adiós el que se cayó ay se cayó ay se cayó La casita del caracol En un terreno abandonado vivían muchos animales, entre ellos vivía un gusanito, que no tenía casa. Un día el gusanito decidió ir a la casa de otros animales, para pedirles que lo dejaran vivir con ellos. Primero fue a un hormiguero y dijo, hormiguita, yo no tengo casa, ¿me dejarías vivir contigo? Bueno, dijo la hormiguita, si quieres, te puedes quedar, pero te prevengo que a las hormigas nos gusta comer gusanitos. El gusanito espantado se fue al estanque de los peces y dijo, pececito, yo no tengo casa, ¿me dejarías vivir contigo? Bueno, dijo el pececito, si quieres, te puedes quedar, pero te prevengo que a los peces nos gusta comer gusanitos. Si te gustó el video, dale like, compártelo con otros peces y déjame un poderoso ching. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!